Hola chicas, hola chicas, hola chicas Creo que estoy muy cerca Ay Bueno, hoy lo que les voy a hacer es como un video tratando cosas nuevas Y después les voy a hacer un haul Para poder como dar toda mi cosa Si escuchan ruido alrededor Hay una salvaje al lado Y las nenas están aquí So, se me escucha el ruido Eso es una de las razones por las que No grabo tanto Porque no me gusta que Que se escuche tanto ruido Lo que voy a hacer es Si lo encuentro aquí Voy a Como Usar estos cositos Para limpiarme el rostro No miren mis raíces Un desastre total Pero el punto es que estoy grabándole So Lo que quiero hacer es limpiarme el rostro Antes de De aplicarme cualquier cosa Y estos son de Walmart Esto está como uno Uno setenta y algo Menos de dos Y trae cien Y quiero probar Esta agua Ustedes saben que yo había hecho un video antes Que había comprado la azul Was blue Ya era azul y la rosada Y la azul me encantó Bien brutal La rosada todavía me ha pegado bien poquito Porque literalmente No me maquillo Nunca 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 So Por eso no la he gastado Pero quiero probar esta Porque esta es la La Que matifica la piel Y dice que Remueve el maquillaje Cleanses Que quiere decir Cleanse en español Cleanse Como que Te hace como una limpieza Profunda Y te purifica los poros Dice que es para Rostro Grasoso Y sirve para Pieles sensitivas Dice que no tiene fragancia Y no tiene ningún aceite Y es esta Y es esta Y es esta Y es la tapita Azul Y no tiene Esto No huele a nada Y solo me quiero Limpiarle El rostro Y van a decir Porque no me han aclarado Las cejas No hace mucho Bueno Hacen como Dos semanas El crecimiento mío Estaba como de una pulgada De largo Y Con el trabajo Y todas esas cosas Estaba trabajando Hasta los fines de semana Y no me daba tiempo Entonces Me lo hice Y Me quedo fatal Me he hecho Me aclaré Las raíces Y a mi no me gusta Dejarle mucho El El descolorante Del pelo Porque no quiero Que se me maltrate Mucho el pelo Aunque es pelo virgen Pero no quiero Que se maltrate Después de eso Me quedo como Un color Oro Anaranjado Por ahí Y Me compré Un tinte Súper Súper Clarito Me lo di Y quedo así Como que En serio Entonces ya ven el crecimiento Eso hace dos semanas Que me lo Que me lo hice Y I'm just Estoy pensando en Oscurecérmelo Pero no me lo quiero oscurecer Porque sé que me voy a arrepentir Y Sí So A ver si mañana Compro Otras cosas Y me lo vuelvo Y me lo hago Anyways Entrando Al video Yo He estado En esta Fase De que Quiero Utilizar Ice Para Como que Reemplazar Mi hidratante Pero Hace un tiempo Atrás Mi piel Como que Cambió Yo nunca He tenido Parchos De sequedad En el rostro Y se me están saliendo Como que Alrededor de aquí Encima de Aquí como en la frente Entonces Empecé a utilizar Este de NYX Que es el Honey Do me up Y es bien bueno Ya yo lo usé Y me gustó Pero Fui A TJMX Pasó un par De semanas Ya Y Mantengan en cuenta Que las cosas Que yo les voy a mostrar No son cosas Que compré En una semana Son Actually Cosas Que De noviembre Acá Se recuerdan Que El último video O el video Antes del último No sé cuál fue Yo le estaba mostrando Como que un mini Hub Y Era como un video Como este Que le estoy enseñando Cosas Me las pruebo Que sean nuevas Que nunca las he utilizado Y El punto es que No son cosas Que he comprado Reciente De un cantazo Son cosas Que he acumulado Con el tiempo Y como no he podido Hacer grabar Videos Por cuestiones Del trabajo Pues Están ahí A acumular So Hoy quiero Este Como que Acomodar las cosas Y a ver si Me da como que Ánimo De Aunque sea Grabarle Videos pequeños Pero anyway Es de la marca De Pure Lessons Que esto lo consiguen En TJMX Y estaba A 5.99 Y es de Rosehip Y dice que Es un Aceite Facial So Yo voy a coger Bien poquito Porque Tampoco Me quiero Exagerar Y huele Bien bueno Huele Como a Tulipanes Si saben Lo que son Tulipanes ¿No? Como Tulipanes Rosa Buenísimo Huele Buenísimo Lo que eché Bien poquitito Bien poquitito Sorry Si le sigo dando El micrófono Deja a ver Si cambio Este micrófono ¿De dónde está? I need a towel Tengo uno aquí De 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 hidratante Voy a utilizar Este De la marca Equate Que es la marca De Walmart Esto Estaba a 7 dólares Y es un Hidratante Para Para todo el día Dice que es Para pieles Seca A combinación Y es la Stringling Unique Moisturized Lotion La comparan Con la De Clinique Dice que la utilice Dos veces al día Hasta la garganta O donde Se necesite Y que Es mejor Usarla Después de Darte Un tonificador Eso es Esta Pero como yo no voy a usar Esto es un toner Esto no es un toner Es un micellar Por favor Anyways Sorry Y es así Tiene 4.2 Onza Y ya como que La piel Se Absorbió El El aceite Bueno Algo que la piel Absuelve El Monsterizer Yo voy a seguir Hablando Este si So Últimamente He estado Haciendo unas Cositas Para mi piel En Que mes estamos Abril Si Estamos Abril 1 En mayo 12 Cumplo 30 Señor Divino Señor Divino Del universo Yo no sé Para donde Se ha ido El tiempo I have no idea I don't know I feel old I feel super old Mientras la piel mía decide chuparse todas estas cositas Les quiero mostrar Que me compré el Prep and Prime De MAC Es el Polvo Translucido Si es un Translucent Powder Dice Transparent Finishing Powder Este es lucido Y estaba en TJ Maxx Por 19 No 29 No se va a ver Y Bueno Se ve así Polvito blanco Porque el Mío Es que yo estaba Utilizando Que era el de Wet n Wild Se me acabó Me compré Esta Ale Color Lashes Esto estaba A 2 dólares Y estas Son Las Demure Demure Si Las 8 Las 9.80 Y yo Yo tenía una cosita De esta Pero se me perdió Es como Una cosa De esta Pero negra La compré En Walmart Por 2.88 Oh Por fin Pude conseguir La paleta De De Medellín Ese color Que está aquí Está llamando Mi nombre No se fijen En mi Uña Estaba cayendo Una tormenta De nieve Todavía Y Se supone Que fuera Hoy Y Los planes Se arruinaron Espero Mañana Ir Y esto Es un Liquid liner De Max Factor Max Factor X Master Peace Y estaba A 3.50 En Big Lots Y Negros Y Yo Esta Máscara La había Visto En Walmart Y yo Por alguna Razón Pensaba Que eran De ese Color Y Nunca Me dio Por Quererla Y cuando Me puse A leer Bien Es que Una A larga Una Hace ver Que las cejas Se van Más llenas Cosas así Sorry 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 Por tanto O también En En Este For Marshalls Tenían estos Dos Delineadores De Too Face Los Bulletproof Yeah Uno es En Violeta Y Uno es En Como Color Aqua Este No me Gustó Mucho Porque Tiene Mucho Grillo Pero You know Is Estaban A $7.99 Y Estos Dos Labiales De Milani Estos Dos Tones Este Color I like Me Me Sento Anyway Vamos Pando la Foundation Ahora Yo Compré Esta De Wet n Wild Pero Yo Siento Que Es Muy Josita Para Mi Tone Bien Bien Este Es Soft Beige So Yo Creo Que Yo Lo Que Voy A Hacer Tengo Esto Aquí Y Lo Que Voy A Hacer Que Esto Fue Una Idea Que Cogí De Janie Glam 25 So Thank You So Vamos A Ver La Voy A Mezclar Ahí Tiene Porque Tiene Mucho Subtono Rosita I Don't Like That Yo Tengo Como Subtono Yellow Y La Voy A Mezclar Con La Milani Concealer Concealer Perfect En El Color 01 Creamy Vainilla Pues Ya Me Estoy Pareciendo Como Que A Casper Un Poquito Más Y Me Voy A Desaparecer Más Blanca No Puedo Ser Y La Cosa Es Que Con Un Con Una Puntita Voy A Ligar ¿Usted Viene Que Esa De Buena Wow Tiene Mucho Pink Undertone No Likey So Vamos A Poner Esta Gente De Al Son Un Salvaje Literal La Base De Wet n Wild Tiene Una Bueno Yo no Sé Si En Todos Los Países Hacen Esto Pero En Puerto Rico Antes Cuando Estaba En Kinder Yo me Recuerdo Que Nos Hacían Llevar La Pintura Esa Líquida Para Jugar Como Que Finger Paint Pues A eso Huele Yo no Sé Si Es Que Soy Yo Pero Así Me Dan Un Como Que Soler Y Ese Es El Recuerdo Que Me Trae So 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 Good ¿Sabes Lo que me gusta De tener El pelo Rubio Que Si Me He Echo Base En La En La Línea Del Cabello Como De Los Pelos No Me Tengo Que Preocupar El Limpio Mela Se ve Bella I like It A lot Y Me Macho Bastante Bien No Se Si Notaron Una Diferencia En La Claridad Del 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 Video Mi Esposo Me Compró La Sombrilla So Tengo Una Sombrilla Aquí Una Sombrilla Aquí Y La Ring Ahí Al Frente Se Supone Que Tenga Aquella Prendía Pero En Realidad Metí El Vino En Un Bulto Y Adentro De ese Bulto Vino Otro Bulto Con Las Bombillas Y Metí El Bulto Allá Atrás Y Yo Soy Vaga Y No Lo Quiero sacar Anyways Mira Que Largo Que Largo Está Mi Pelo Bueno Vamos a Esperar Que Como Que La Cara Absuelva El Rostro Absuelva La Base Y Todas Estas Cosas Y Voy A Usar De Corrector Yo Compré De La Misma Gama De One While El Corrector Pero I Got It Yo Lo Compré En Light Medium Y Yo Siento Que Ve Tiene Tono Rosita So Voy a Utilizar El Creamy Beige De Alley Girl Yo Siento Como Que Como Que Stupid O Yo Estoy Going Color Blind O O De Verdad Esto Se Ve Como Cosita Does It I Think It Does Y Sorry Que Siga Mirando A La Pantallita Aquí Al Laito Pero Mi Hija Me Rompió Mi No No Fue Mi Marido Me Rompió Mi Espejo Accidentalmente Y Tengo Este Grande Aquí Y Si Lo Pongo Aquí Afrente Va A Bloquear Como Que You Know So Yeah Ustedes Escuchan Eso Esa 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 Voy a Usar El Mismo La Misma Base De La Misma Marca De Water Wild Voy a Usar El Powder Well If I Get To Open This Because Esto Está There We Go Este Esa 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 Warm Light Y Es bien Suavecito Este Polvo Me Like It Limpiando La Brocha Lo 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 y What the fuck Pelo Oh Oh Conseguí esta paletita de De como se llama De heart candy No voy a poder abrirla Pero es así ¿Verdad que está preciosa? Uh, it's beautiful Esta es la No sé si hay otra paleta de esta Pero esta fue la que hay La que tiene el tono rojo Ahí So No, esta no la voy a utilizar Hoy Porque Quiero Utilizar Una De la Marca Per Y es la de los trolls So Se ve así Y por dentro Y por dentro viene con este papelito Que tiene El Como la figurita de Puppy Esta bella Esta bella Lo primero que voy a hacer Antes de pegarme Hacer Los ojos Voy a hacerme Mi Ceja Y después de Y después de Y después de tantos batallos Con Conseguí la Shade Que fuera bien Con el tono del pelo Pues Me di por vencida Y fui Y busqué La pomada De Anastasia En el tono Taupe Se ve así Y yo espero Que me funcione Porque literalmente Yo He Usado Un montón de cosas Y Si no es que se ve Cosita Se ve rojo Y Aún se vuelve brutal So voy a utilizarla Con esta brocha De Elf Que es La Precision Eyebrow Duo Que se ve así Y tiene Se me Asimila A la de A la de Anastasia La La número 12 Lo único que esta es un poco más larga Pero es igualita So si no quieres gastar 18 en aquella Gasta 6 en esta Eso es Y yo espero que otra vez igual You got a mirror Right Yeah You got a mirror Ok Voy a hacer calma ¿Verdad? Gracias. La brocha está Soltando los pelos Así Creo que si mis cejas Estuvieran un poco más claras Sería el color perfecto Pero No en mí Ahora Bueno yo pensaba que estaba grabando Pero sucede que no Ya me hice el maquillaje de los ojos No sé si No sé de verdad Si grabó o no grabó Pero cuando miré No estaba grabando Pero Utilicé la paletita De los Trolls De la marca Per Cosmetics Per Cosmetics Y ya puedo darme de cuenta Que esto se va a ensuciar Súper rápido Pero los colores Pigmentan Súper bien Tienen una pigmentación brutal Utilicé este que está aquí Ese que está aquí Este 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 eyeliner Que les mostré ahorita El de El Max Factor Este Y tiene una punta Bastante extraña Miren esto Tiene una punta Así ¿Ves? Que es como gruesa Entonces Si la pones de lado Es finita Se ve medio interesante Vamos a ver Si yo no me hago un revolu En los ojos Oh my god Jesus For the love of god What the fuck A ver Diablo Miren esto Tiene una punta 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 No, no. No, no. Yo me compré este, este, ¿cómo se llama? Este Bake Illuminator de Elf. En el tono Moonlight Pearls. Yo, esto no trabaja. Pero yo le voy a dar un chance. Y vamos a ver si fue la brocha que utilicé. Yo escuché que había como que jasparlo. Pero ¿quién va a pasar por todo ese trabajo para echarse un poco de iluminador? Yo no. It's okay. Oh, Dios, perdón. Oh, Dios, perdón. I will whoop your ass. Esto tiene un costo creo que de 3 dólares. La cual creo que no los vale. Porque para yo tener ese colorcito que les puse, que me puse ahí en el inner corner. Tuve que jaspar un poco. No sé si se puede dar de cuenta. Pero tuve que hacerle como un hoyito ahí. Y coge el producto de ahí. No like it that much. De máscara. Voy a utilizar de las que tengo ya aquí abiertas. No quiero abrir máscaras nuevas. Porque. Que no quiero. Just keep opening. Y dejarlas ahí. Que se espiren. Esta es la de Covergirl. La Super Sizer. Hacerme lo que sería el rubor, el contorno. Para rubor e iluminador. Voy a usar esta paletita. La de Maybelline. Esta es la... Esto viene por colores. ¿No? Bueno, ahí está. Y para el... Contorno voy a utilizar esto. Este es el... The Elf. Creo que sí. Esto estaba a 3. 3 dólares. Y este es en el tono... ¿Cuál eres tú? Fiji. Yo tengo todos los demás. Pero no tenía este. So. Se ve así. El rubor y el tono de contorno son mate. Y para... Y para... Hacerme el contorno. Voy a utilizar esta brochita. Que es la de Elf. La... Precision Sculpting Brush. Si es que puedo... Llegar a sacarla. Yes. Uh, I like it. Se ve así. La 1-0-4. Está chiquitito. Ok. Voy a usarla para hacerme... Lo que sería el contorno. El tono es bastante... Este... Neo... Neo... Neotro. Is that how you even say it? Lo que sea. diantra damn that mascara is badass there you go so, el tono que voy a utilizar el de esta paletita obviamente va a ser ese parece que me metieron un puño oh dear god y el iluminador va a ser el que está en la misma paleta no, espérate por aquí no puedo todavía porque y se echan es como es buenísimo para me gustaron pero el el highlighter I thought it was gonna be boom boom pero no boom boom yo tengo esta de Anastasia que no la he usado que es la el el glow kit y se ve así should I use you podría ser la brocha vamos a ver toligando snow and white sand miren eso I like it vamos a ver aquí la nariz tengo pelos en la pemba este o de labial creo que voy a utilizar este que es de light color esto yo lo conseguí en la family dollar no en la dollar tree en la family dollar vamos a ver huele bueno un whatever un un han un 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 Siento que hubiera podido ponerme Un color más Pero cosita no Vamos a ligarlo Huele súper rico Eso sí Sí, más como Y bueno Eso sería Oh my god El desastre de mis raíces Don't judge me Don't judge me Y así Vamos a ver si este pelo Lo arreglo Ya Creo que mañana me lo vi La recortar Y después Me lo arreglo O eso Debe ser lo opuesto ¿No? Ay yo no sé Nada Espero que el video Les haya gustado Si quieren ver Algunas reseñas De algún producto Que yo haya enseñado En este video En específico Déjenme saber En la cajita de comentarios Todas las redes sociales Mías van a estar En la cajita De información Debajo de Este video Y Suscríbanse Dele like Share the video And I'll see you Next time Bye Bye